Hola, soy Jesús Cifuentes, cantante de Celtas Cortos. Por fin estamos en los corrales de Buelna y que, desde luego, para nosotros ya ha sido un hito, ¿no? Porque ha habido muchas dificultades en estar este año en las guerras cántabras, pero por fin estamos aquí. Cantabria para nosotros es nuestra segunda casa después de Valladolid y que es un placer enorme estar en este territorio verde. Siempre lo es. ¡Salud! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!